Hola cocinilla, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Bienvenido al canal de BluNi. Hoy vamos a ver una cocina abierta, salón. Vamos a hablar del mueble, vamos a hablar de la encimera y vamos a hablar de los electrodomésticos. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bien, esta era una cocina cerrada, una cocina normal, estamos en una casa unifamiliar y entonces para poder ganar espacio lo que hemos hecho ha sido abrir la cocina al salón, pero tenemos una escalera, la escalera que sube la planta arriba, entonces si la escalera está en otro lado, pues a lo mejor si hubiera sido viable perfectamente haber hecho la cocina de otra manera y haberla metido más en el salón. Pero aquí como tenemos la escalera que nos limita el espacio, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido eliminar el tabique que separaba la cocina del salón y eliminar el tabique que separaba la cocina del recibidor. De esta manera hemos creado un espacio único donde recibidor y cocina pasan a ser el mismo espacio de donde entras a la casa y entras directamente a ese único espacio que es cocina, salón, recibidor. Entonces, pues bueno, es una cocina en un solo color para permitir que el salón tenga todos los colores que quieras, es decir, cuando tú planificas desbloquearlo todo, pues sí que puedes andar mezclando más colores, pero cuando ya tienes un salón y solo cambias la cocina, como ha sido este caso, pues bueno, si en el salón hay mucha variedad de colores, pues es más fácil o más sencillo encajar una cocina que solo tenga único color. El color que le gusta a los clientes era el color antrecita. Ya hemos hablado muchas veces que en cocina cuanto más oscuro es el color, en la final, el mobiliario más se ve la secidad y más hay que limpiar. Entonces, el color más sucio es el negro brillo y el color más limpio es el blanco mate. Eso en cuanto a colores lisos, por supuesto, en cuanto a los colores que tienen texturas, como una madera o según queréis acabados, pues bueno, van a ser más desindublados. Entonces, esta antrecita es una antrecita muy particular, ha salido alguna vez ya en el canal, por ejemplo en aquella cocina, te dejo aquí el enlace, una cocina que mezclaba antrecita con madera, pero aquí es toda antrecita. Entonces, es un acrobado que imita cemento y tiene manchas de cemento y tiene manchas de brillo. Entonces, es un color antrecita muy interesante porque es muy sufrido. Como tiene manchas de brillo, no vas a ver la grasa tan a primera vista como la abrirías en una puerta del mismo color que fuera completamente lisa. De esa manera puedes tener una cocina en color oscuro que aún así sigue siendo una cocina sufrida. Respecto a la distribución de la cocina, tenemos una bancada de aguas con un mueble, que es el mueble que se ha hecho para la caldera, una isla que va entre la bancada de aguas y la columna de horno micro y una zona de desayuno que es la que da ya al salón. Como la escalera nos limitaba el espacio, pues bueno, al final los pasos que quedan entre la isla, la bancada y la isla y la columna de horno micro, pues son ajustados pero suficientes. También, por supuesto, el paso que hay entre la isla y la pared, pero al final entraba una isla para comer y cenar cuatro personas. Y la zona del recibidor ha sido donde se ha quitado el armario gabanero que había y se ha puesto un columna de espensero y un columna de lavado, donde está la zona de planchar, donde está el cepillo, etc. Y en medio de los dos tenemos un frigorífico americano de la marca Samsung. En la zona de aguas tenemos esta lavadora, tenemos el mueble de fregadero, este mueble de fregadero ya hemos visto muchas veces, un mueble de fregadero de 90, grande, con una poza de 70 cm. Esta poza a mí siempre me parece interesante cuando tenemos una cocina abierta al salón, porque así, si tienes un exceso de vajilla, cargas el lavavajillas, vajillas sucias, ¿entiendes? Y lo que no te cabe, si quieres lo puedes meter dentro de la poza, entonces desde el salón, pues no ves toda la cocina hecha con feria, sino que lo ves todo bastante recogido. Tenemos a continuación el lavavajillas y finalmente tenemos un mueble panero que hemos colocado debajo de donde estaba la caldera. La caldera está dentro de este mueble que tenemos aquí y la caldera no se ha tocado, ya existía y ya estaba. Entonces hemos tenido que hacer un mueble específico a línea del marco de la puerta con total precisión para que pudiéramos abrir la puerta para hacer mantenimiento de la caldera sin tener que desmontar y montar la caldera ni modificar su posición porque eso también supone un incremento de precio importante. Tenemos una isla con un hueco entre la isla, un paso entre la isla y la zona de aguas, que es muy ajustadito pero suficiente y funcional. Una isla de anchura 90 y de 180 cm en longitud solo. Y luego tenemos un poquito menos de espacio con el horno micro. ¿Por qué vamos tan justito despacio? Por la escalera. La escalera nos deja abrir esta cocina más porque nos limita su apertura. Y luego tenemos finalmente una zona que es la zona que antes era el recibidor y ahí se ha puesto el columna despensero, un columna escobero y el frío americano. Entonces, en el espacio que antes teníamos la cocina, el recibidor y el tabique, que era una cocina chiquitina, donde prácticamente para comer era complicado, hemos sacado una cocina amplia y con isla y con vistas al salón, con lo cual tiene todo una mayor sensación de amplitud. Como anécdota, cuando vine a ver cómo iba la cocina ya estaba prácticamente montada y vamos a ver cómo ha ido. Y me encontré al montador ahí todo contento, el cliente todo contento, ¡buah! ¡Qué trabajo hemos hecho! ¡Qué bien montamos! Y de verdad, el micro monta muy bien. Pero dije, ¡eh, eh! Me los vi venir. Y dije, no, no, esta cocina, qué bien medida está y qué bien diseñada está. Porque era bastante complejo hacer una cocina, particularmente toda la zona del mueble de caldera, tanto el mueble de caldera como el panero que hay debajo para aprovechar el hueco que hay debajo de la caldera. Y todo está hecho, pues bueno, muy a medida y muy específicamente. Muy a medida, no porque sean los muebles a medida, sino porque hay que andar con mucha precisión para que luego las cosas queden como tienen que quedar. La decimera me gusta mucho, es un porcelánico de X-Tone, es el Glen White, entonces este acabado, que es un acabado que imita mármol como tantos otros, me gusta mucho, es bastante nuevo, tendrá un año o año y poco, pues me gusta mucho porque el núcleo es más blanco que los demás. Entonces, es verdad que en la edición de vídeo los colores no salen tan definidos como en la vida real, pero si tienes que mirar las encimeras de porcelánico, pues bueno, estos dos acabados del Glen White y su equivalente también a X-Tone, hay otro modelo que tiene una beta más grande, esos dos tienen un núcleo mucho más blanco. Por contra, en la misma marca, si quieres ponerse una encimera de porcelánico blanco, es mucho más amarillento, mucho más beige que lo que sería el núcleo de este color. Aquí no es muy importante porque al final la pared no ha sido blanca, pero sí que es verdad que a nivel de luminosidad no es lo mismo ir con una piedra más enacarada o más beige que una piedra que el núcleo, la base de la piedra, es más blanca. Si os fijáis, tenemos que la encimera de aguas es de 1,2 y sin embargo la encimera de isla está regresada. ¿Por qué hemos hecho eso? Para proteger la encimera de la isla. Si no lo habiéramos regresado, tenemos aquí un panel, o sea, un tablero de cerámica de 1,2. Si hay cualquier cosa que se caiga, tienes más riesgo de que se parta la encimera. Y además suena más hueco, entonces aquí se ha desrevesado la encimera para que sea más solvente estructuralmente. Está macizada y entonces, pues bueno, si cae algo puedes tener la mala suerte de que se rompa, como todo en la vida, pero mejor, está más estabilizado. Y luego, por otra parte, sí que tenemos zócalos de distintas alturas, es decir, el zócalo de la isla es un zócalo de 10, pero el zócalo de la isla es un zócalo de 8. Lo hemos hecho para compensar las diferencias del tiro. O sea, esto es más gordo y esto es más fino, pero ambas dos están a la misma altura. De manera que tú estás fregando y preparando cocina, te giras y apoyas lo que estás preparando en la encimera y estás a la misma altura, con lo cual te resulta muy cómodo. Finalmente, respecto a los electrodomésticos, tenemos ese fregadero grande, que es un fregadero grande de 70, para poder meter muchas cosas, para que si cargamos el lavavajillas y queda vajilla sin poder meter, podamos dejarla recogida dentro del fregadero y no lo veamos. Tenemos un grifo escamoteable, en este caso un grifo escamoteable de teca, que lo puedes bajar y lo puedes subir, y que se abre desde este mando que tiene al lado. ¿Para qué? Para poder abrir la ventana. No era necesario, porque realmente esta ventana tiene dos hojas y la hoja que abre primero es la derecha, pero bueno, el cliente decidió que prefería un grifo escamoteable que un grifo normal, porque en una casa se puede limpiar la ventana de menos de fuera, o sea, no era necesario. Se podría haber puesto perfectamente un grifo normal y habría utilizado solo la hoja derecha de la ventana, pero al final se decidió poner ese grifo escamoteable con este fregadero grande. Y luego tenemos, por supuesto, nuestra placa extractora de bora, en este caso la bora SQ. La bora SQ es una placa extractora de bora de 60 centímetros. Os dejo aquí enlace al vídeo que hicimos específico para esta placa. Entonces, la mayoría de las placas, prácticamente a fecha de este vídeo, todas salvo esta, son más grandes. Las placas extractoras son de 85, entonces en una isla que solo vamos a tener 1,80 de longitud, si metes una isla de 85, una placa de 85, ¿cómo te quedas? Te quedas con muy poca zona para poder comer. Entonces, esta placa nos permite alejarnos de la pared a la hora de cocinar y tener zona suficiente de trabajo y zona suficiente para tener una persona en la punta de la isla y tres personas en la parte larga de la isla, para desayunar, para comer, para cenar, de una manera rápida, porque muchas veces en las familias tampoco coincidimos todos a dar las mismas horas, pues bueno, no tienes una solución buena y si no, tienes la mesa de comedor y ya vas a la mesa de comedor, y como he sentado más cómodamente, con mayor tranquilidad. Entonces, esta placa la podéis ver ahí, os animo a hacerlo, y luego tenemos un horno bien micro de A.S. y un frigorífico americano de Samsung. El frigorífico americano de Samsung también es muy chulo, lleva su propia servidumbre de agua, de hielo picado y hielo en cubitos. Y bueno, creo que ha quedado muy chulo integrado dentro de lo que es el conjunto de las columnas que van en ese cemento antracita que me he puesto de acabado. También para fijaros, normalmente encima de estos frigoríficos se nos pone una rejilla de ajuste, pero en este caso, como teníamos la gracia de que no tuvimos esa rejilla, pues bueno, se ha puesto esa tapeta, que es una tapeta en el mismo material, en lugar de una rejilla de ajuste, porque el mueble de alto no llega hasta el final del todo, y tenemos suficiente ventilación para que el aparato funcione perfectamente. ¿Te ha gustado esta cocina? Me gustaría saber tu opinión sobre si pondrías una encinera reguesada en la isla y también reguesada en el otro lado, o si te parece correcto y te parece que queda bien, porque evidentemente reguesar es más claro que no reguesar, habrías dejado esta encinera reguesada y esa finita. Coméntame qué opinas al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, hasta la próxima!